Atención, publican un vídeo muy chulo donde unos investigadores de la Universidad Rockefeller de Nueva York creen y afirman que un pulpito estaría soñando. El pulpo está con los ojitos cerrados, lanza tinta, se agita, se camufla, cambia de color y por lo que creen es que está soñando que un depredador lo está acechando. Esto de los sueños y los animales me parece fascinante, pero los perros sueñan. Los gatos seguramente también, porque yo no los quiero ver ni a 100 metros de distancia con la alergia, por favor, basta ya los gatos. Quiero un mensaje para los gatos del mundo. Gatos, yo os tengo respeto, os quiero, pero lejos. Entonces yo lo que os pido, gatos del mundo, como os dan igual vuestros dueños, y si pudierais os mataríais, que todos juntos cojáis una isla que os va a ceder, mi amigo, y que podéis estar en esa isla para vivir como reyes, un barco cada día os traerá friskis, whiskas y todo esto, y unas pelotitas para que os divirtáis, y ahí hacéis vuestra vida. Solucionado, perfecto. Pero yo soy alérgico, ¿eh? Y tengo gato. Y el gato es tonto, porque tú eres sufridor de... ¿Y al gato sin pelo? No, es que no es un tema del pelo, yo también pensaba que era el pelo, son unas glándulas que tienen lo que da la alergia, no el pelo. Pero igualmente has estado unos... Sí, una esfinge, sí, da alergia. Que no me muero, no me muero, pero me pica el cuello, me... A mí me pasa, pero no con todos los gatos. Es depende de con qué gato, pero me pasa que se me cierra un poco la glotis, me asfixio, me pica, pero no me pasa con todos los gatos, es rarísimo. Y los ojos se me secan un montón. Es muy raro, ¿eh? Yo si toco al gato y me toco la cara, la he liado. Pero si me lavo las manos o si el gato no me toca directamente, puedo convivir sin ningún problema. ¿Y el gato es tuyo o de tu pareja? Sí, uno de mis padres. Ah, de tus padres. ¿Cómo se llama el gato? Pablo. Me flipan, de verdad, me encantan los animales que tienen nombres de personas, me encantan. Es lo mejor que existe. Me encanta. ¿El gato Pablo? Mi vecino tenía un perro que se llamaba Roberto y... El perro Roberto era enorme, me daba tres metros el perro con un pelo así. Roberto, me parece maravilloso, tío. A mí también me gustan mucho los nombres de perro para... Países de animal para... Persona para animales, coño. ¡Que quiero un perro que se amenacho! Yo una perra que se amenacho. Uy, hostia, pues sí, claro que sí, ellos no se molestan. Al final aquí es libre para todo el mundo. Molaría además que el perro Nacho tuviera unos pies enormes, unas pezuñas así. Bueno, ya buscaremos algún perro. Busquemos algún perro un poco deforme. Un carlino o algo. Un carlino. Pero eso es que se le queda... Hostia, un perrito aquí molaría. Aquí en la mesa ha subido el Nacho. ¡Nacho! ¿Qué pasa, guapetón? Bueno, pues los animales soñando, ¿eh? Mola. Es muy bonito, sí, es muy bonito. Y siempre dicen, los pulpos en particular son unos animales muy inteligentes. Que dicen que vienen de otro planeta, ¿no? Muy rara la inteligencia que tienen. No es que sea mucha, es muy rara. Supongo que habéis visto en su día lo que el pulpo me enseñó. Sí, sí, muy loco. Muy guapo. Muy loco. Yo no tengo la cultura audiovisual que tenéis vosotros. No, ¿no has visto un documental? Te lo recomiendo, tío. Un documental de Netflix donde cuentan la relación entre una persona y un pulpo. Y la persona va a verlo cada día y crea una amistad y... No, no, es flipante. ¿Es de llorar o...? Hombre, la parte final... A mí me emociona un poquito porque... La parte final es triste. Porque dices, coño, ayúdalo, no sé qué, tal. Pero al final es naturaleza, ¿no? Pero son muy inteligentes. Hay un momento que él se cubre con las conchas. No sé si te acuerdas, pero que lo van a atacar. Y él se empieza a cubrir con las conchas y se hace una pelota con trozos de concha. O sea, es increíble. Sí, los pulpos usan herramientas. Pero es una inteligencia muy extraña que no acaban de comprender. De hecho, dicen que si... La frase de los extraterrestres. Si un día contactamos con aliens, el pulpo tiene una inteligencia que podría ser alienígena. En el sentido de que es tan extraña porque, por ejemplo, los tentáculos que tienen, tienen unas terminaciones, las ventositas, que son como, para entendernos, como minicerebritos bastante independientes. Y cada tentáculo puede hacer una cosa casi independiente del otro. Y esto se ha visto con pruebas que les han hecho hacer y tal. O sea, el pulpo es una inteligencia muy extraña de comprender. O sea, no acaban de ver cómo piensa un pulpo. ¿Puede ser que los Simpsons también hubieran acertado en esto? Es como la blockchain. No, los extraterrestres de los Simpsons son pulpos. Verde. Es que yo no... Ah, vale, sí. Los que van con el traje ese. Es un pulpo. Sí, sí, sí. Y teníamos un pulpo... El pulpo Paul. El pulpo Paul, nene. Este sí que molaba que te cagaste. El pulpo Paul. Le adivinaban los resultados del mundial. El de España, ¿no? No fue el mundial de España. Sí, sí. El pulpo Paul, después de cada acierto, se fumaba un puro. Y se lo comieron. Se lo comieron, obvio, se lo comieron en un bar. Eso es una puta mentira. No, es verdad. Fallaron un resultado y dijeron para la olla. En el bar España. Para la olla. En el bar España.